el partido de la liberación dominicana buenos días hoy justamente un sábado 15 de diciembre del año 1973 el compañero juan voz funda el partido de la liberación dominicana el 18 de noviembre sale del prd atendiendo de que había cumplido su misión histórica y con un grupo de compañeros 196 justamente en la casa del compañero franklin almeda funda el partido de la liberación dominicana y en ese momento toma juramento a los 196 compañeros y se cometa fundar el pld para sacar a la república dominicana del atraso y la miseria y si bien es cierto con estos 45 años de fundado no hemos cumplido con esa meta de sacar a la república dominicana de la miseria y del atraso sin embargo en estos 18 años de gobierno del pld hemos avanzado de manera vestigiosa por eso hoy en estos 45 años de aniversario del pld decimos que viva el profesor juan voz que vive el partido de la liberación dominicana que vive el presidente de nuestro partido compañero jonel fernández y que vive el compañero presidente de la república compañero danilo medina muchas gracias y por la liberación dominicana gracias